Hoy el mundo de la música regional mexicana está de luto, pues ha perdido a uno de sus grandes exponentes. Y ese deceso está hoy en boca de todos. Aquí está Ronder para contarnos detalles. Así es, Jessica. Y ustedes, querido público, les contamos que la figura responsable de internacionalizar la música norteña y de impulsar la carrera de los más grandes exponentes de este género falleció ayer. Hablamos de Don Servando Cano. El empresario musical falleció ayer a los 78 años de edad de un infarto fulminante. Él era originario del estado de Nuevo León y por casi seis décadas Cano representó a los más grandes de la música norteña y tejana, como Los Tigres del Norte, Grupo Intocable, Ramón Ayala, el Grupo Pesado y muchos otros. Nuestro más sentido pésame y a su familia, quienes en un comunicado agradecieron la avalancha de mensajes de condolencias y expresaron lo orgullosos que están del gran legado que deja en la música norteña. Paz para su alma. Y cambiando de tema, Natalia Bryan, la hija mayor de Kobe, le está siguiendo los pasos a la hijastra de Kamala Harris, firmando un contrato con la importante agencia de modelaje IMG Models, la misma agencia que fichó a él a Emhoff el mes pasado. Natalia, de 18 años, está feliz, pues siempre quiso incursionar en el modelaje, al igual que su mamá Vanessa, quien también fue modelo en su juventud. Estamos seguros que Kobe, desde el cielo, estará muy orgulloso de ella. Miren, otro asunto, gracias en buena parte al vocalista de los herederos de Nuevo León. Los niños enfermos de cáncer y sus padres tienen hoy, sin costo alguno, una casa para descansar. Eso después del correspondiente tratamiento. Vamos a México con Magali Ayala, que tiene más de esta preciosa iniciativa, Maga. Antonio, diversas asociaciones que están en Houston y aquí en México salieron para brindarle apoyo a los niños y a sus familias. Y este es el resultado. Somos una familia de un niño que es guerrero. Ricardo Chávez, ese originario de Coahuila, tuvo que dejar su estado para buscar atención médica para su hijo Jorjito en Monterrey, Nuevo León. Jorjito llegó aquí en el mes de mayo a luchar contra el cáncer de hígado. Ahora, lamentablemente, tiene metástasis en mandíbula y nuca. Desde su llegada a esa ciudad, él y su esposa buscaron ayuda para tener un lugar donde quedarse a largo plazo, pero las opciones escaseaban. Un momento dado, perdón, que tuvimos el apoyo de Lalo Mora Jr. para un video, y ese video llegó a muchas vistas. Quiero pedirles de favor su colaboración. Con la ayuda del vocalista de los herederos de Nuevo León, la historia de Jorjito captó la atención de asociaciones de México y Houston en Estados Unidos, que se sumaron y doraron para que esta casa pudiera convertirse en el hogar que tanto necesitaban. Pues para mí, un honor que me hayan invitado a la inauguración de esta casita. Un aplauso para Jorjito. Hoy, la casita Reyito de Amor y Esperanza ya acoge a otras familias de forma temporal. Mientras duren sus tratamientos, tiene capacidad para cinco pacientes y sus acompañantes. Se sufre mucho en esto, o sea, el tener un lugar en donde descansar. Y los niños, cuando salen de alta, pues, tener un lugar en donde llegar. Hacer un área de juegos para nuestros hijos. El calor de hogar se siente desde la entrada, con el olor a guisados en la estufa. Cuenta con una sala, comedor, recámaras, televisión, centro de lavado y área de niños. Además del hospedaje, dan otra ayuda. Nosotros apoyamos a las mamis, a los niños con sus traslados, casa, hospital, hospital-casa, con donativos. Antonio, para que estas casitas sigan funcionando, se requiere de recursos. Es por eso que estos papis piden el apoyo de la sociedad en general, si es que desean donar a un granito de ayuda y un rayito de amor y esperanza, debido a que hay desabasto de quimioterapias aquí en México. Ojalá sea así para los pequeños. Mucho ánimo a ellos y también a sus familias. Gracias por la información. Gracias. Gracias. Gracias.